hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay nuevo nuevo a mi canal que se llama gigantic es un MOBA pero no tiene minions por lo que veo y no tiene torres no lo conozco muy bien vamos a probar a ver qué tal y en este primer episodio lo que vamos a hacer es el tutorial estoy jugando con Skizoburn y con Gudiné, eh molan los gráficos pero que estoy haciendo, lo voy a play ya o que? si, 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 si porque hay que hacer un tutorial ah vale intro entonces no me imagino play de tutorial? ok intro? ok ay mira se puede cambiar el skin hey soy un toro que se me desgrasea diré consen a más vale ahora es ready no? puedo, 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 tengo que usar otra más o se puede cambiar el minotaurio? ah si se puede cambiar el minotaurio si, si, si y la, y la vestimenta? si pero se puede cambiar el personaje también ah? solo tenemos tres personajes bueno yo voy a hacer el minotaurio no importa se puede cambiar abajo donde dice change hero debajo de ready si pero es que no cambia, green pastor, greener pastures, suponga ah? pero no veo el jugador mira le has dado change hero ah! cambia el dinero, ah vale y ahí tienes a un robotito y a otro pequeñito ah si yo voy a coger el minotaurio porque yo soy así suicida yo voy a coger al... al Lord l-ordu-ord- N-S-O-S l-TOR DIN ARRIO jjeje jajaja bueno yo también voy a coger al Lord Schluss enamorado J-T-F y era lo ordinario jajaja jajaja t mel! como guapo tío no?! jajaja jajaja ¡yo esto listo! Bueno, yo voy dándole, ¿ah? Porque creo que hay que hacerlo individual Sí, creo que sí Vale Mola mucho Ajá, va explicando cómo hacer sprint Y todas esas cosas Eh, ¿ready? Go A ver Skill, flip, L, T L, 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 L 壁, L, 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 L A ver Está guapo, tío Está muy bueno, ¿eh? Vale, estoy con la Minotaur Está bastante bien Uuu Oye, que no me entera aquí Bueno, pero yo pego poco, ¿ah? Ya estamos, ya no funciona el mando por el lado Oye niña, no soy este putada Uy, que más que más No, ha dicho que es frutada Que es frutada Que pasada He salido como un pajarraco gigante A ver pues, estoy yo, vamos igual A ver Oh, está fuego Está guapo, eh Pero no puedo, ah Está más chulo que una cosa que no está tan chula ¿Qué? ¿Tengo que tirarlo? Algo Uhhh Vale más ¿Pero qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde estáis? Continúe, Opterramp, bueno ya lo he dicho, por la rampa, ¿no? ¿Supongo? Sí ¡Hostia! Eso es tomado Vale, ahora que tengo que hacer a ti, no tengo idea ¿Dónde estás? Estoy en una cosa que tengo que hacer ahora, tengo que decir, presiona el control L Sí, ahí estoy yo, eso es para, ¿te recuerdas el Paragon? Sí, ¿te recuerdas el Paragon? Ajá, por ahí eliges uno, yo le estoy dando al uno, por ejemplo, y no sé, le doy doble clic y no funciona Ah, vale, 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 ya sé por qué ¿Cómo es? Tienes que elegir, o sea, le das al control, le das al centro, el centro Y después elige, sí, sí, el, 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 está al centro, o sea, está, skill PTS, izquierdo, el central, Q, E y 5 Ajá Entonces, en el central, puedes elegir, le das al central Ah, una especie de... ¿Pero por qué al central? No, no, no me deja No, no me deja No, no me deja No me deja Pero que hay que darle Vale, ya estoy en fuera No, a ver, escúchame, control, control izquierdo Ajá ¿Vale? Entonces, ahí, o en el centro, o en donde tú quieras abajo, a la punta, donde está abajo Sí, el uno, por ejemplo No, o al uno no, o los demás Sí, bueno, el que le sigue, el que le sigue el uno Ajá, el que le sigue el uno Abre un menú Sí Entonces elige uno de esas dos cosas Ah, vale, 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 entendí Ah, qué bueno Listo O sea, un poquito más complejo que Paragon Esquizo, ¿de desable o qué? No ha llegado a esa parte, Esquizo No sé dónde estáis A mí ya están... Me está explicando el juego, básicamente Leirin gane el poder A ver, está todo bien, lo que pasa es que Aguita Sí Es que es un MOBA, pero sin torres Yo creo que en los primeros 150 partidos No hay que matar enemigos No hay que matar enemigos Sí Sí, pero la mayoría está grabada de la tierra Leirin nos va a mostrar cuándo y dónde podemos canalizar la fuerza a ella En el resto de la batalla, también podemos encontrar a las criaturas que se encuentran en el mundo No se puede quitar esto No se puede quitar esto No se puede quitar esto Y eso quita la música y aún así la han puesto Hay cosas que la dejan, no sé por qué Hay cosas que la dejan, no sé por qué Esa es nuestra única oportunidad de la damage Vale, ¿y aquí qué hago? Para abajo Exactamente Necesitamos matar a ese monstruo A la derecha tenemos el mapa A la derecha tenemos el mapa ¡Anda que puedes invocar y todo! ¿Cómo invocas? ¿En serio tío? O sea, que le das... ¿Hay una parte donde puedes invocar a una cosa o algo de eso? No sé Yo creo que depende del personaje No, pero puedes invocar cositas, ¿eh? ¿Qué pasa con este punto? Tendré que usar el siguiente, ¿no? Nos vamos a usar el siguiente ¿Cómo es? Si, ahora ya te he pillado Hola, 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 hola Hola, hola, hola No, no, no Debajo, debajo, debajo Bueno, no, no ¡Pero qué? dieserpido ¿Qué pasó, Echko, 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 Echko? Lala, 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 que me estan matando aquí, me golpean locos. Ah, vale, que son botes. Eh, se me acaba de desgraciar, no sé. Ah, si, sumaneo personas, sumaneo un bicho. ¿Ve? ¿Para qué? Que puta idea, pero... Ah, follow me. Ah, si, me sigue. Si, ahora pone follow me. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en vez de Minions, tenemos estos bichitos. We should summon creatures on our power circles to secure them. And remember, if the creature dies, that's a kill for the enemy, which gives them power. Ajá, si los bichos se mueren, como los Minions, le dan poder a las... A los enemigos. Ya verás, ya verás como, como le roba, eh, Blizzard, el fugo este, ¿sabes? Y pone uno mejorado, ya verás. Puede ser. Sionar tiempo. Sionar tiempo. Y además Blizzard lo harán mucho más fácil. Naah. Pero pago. 30 euros. No, 60. ¿En Instagram? En Instagram. En Instagram. En Instagram. En Instagram. O sea, que en vez de... En vez de torres, son los bichos sumoneados. Ok. Bueno, yo voy por la B En el mapa Sí, también Level up Vale Y este juego dijeron que lo van a poner en español en el 2064 ¿En qué año estamos? Hostia, hostia, este que es Ala, 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 ¿dónde vas? Voy por la E Sí, pero la E es Dame los cuatro, dame los cuatro ¡Sí, Wander! Prepare to attack Ah, ya vamos a la final Al que la final Bestial, algo Sí, pero siendo entrenamiento, esto debe ser fácil matarla Sí, pero es facilísimo matarla, ¿ya no lo mataste ya? Vale, para la última creo que es FF ¿A mí qué está escribiendo? ¿A mí qué está escribiendo? ¿A mí qué está escribiendo? Kevin Kevin Este... Weeey No, también Mario, creo No, Kevin está escribiendo, creo Bueno, Kevin está ahí dentro A ver... No, lo que me está diciendo Mario es que... Por vista hay una página que... Se te explica No, te veo Lo leo He encontrado páginas que si ahorras moneditas viendo vídeos y descargando programas te las dan Como monedas que puedes comprar juegos en Steam Que merecen más la pena 30.000 por el Overwatch o 10.000 por el Rocket League Si, para él pillarlo Si, para él pillarlo o ahorrar más el Overwatch Lo voy a entender Para hacer lo que sí Para la última es FF Kevin, ponte a jugar el... El Gigantic Porque tienes que hacer un tutorial ¿En serio? Si, lo estamos haciendo ahora Y no se puede salir del tutorial Y si lo doy aquí Me hará repetirlo entero ¿Cuánto lleves con el tutorial? Yo estoy en la última parte pero... Eh... 10 minutos ¿Y al 10 minutos de tutorial? Es que tienes que tirarte una cuenta Si Yo estoy un poco perdido El que dice defender yo lo estaba atacando Vale Vale Ya lo acabé creo ¿Ya lo defendiste? Si, pero no... Si, pero hay que defender Pero tienes que ir para atrás Si, si, estoy detrás Para defenderlo Para defenderlo Porque están... Están disparando a la especie de león Con este... Raro Creo que yo lo defendiste ¡Ya! ¡Listo! ¡Chadam! Venga Bueno, creo que ya terminé, ¿no? ¿Otra vez defender? ¿Otra vez defender? ¿Otra vez defender? Quizá perdí Jejeje Yo también perdí O... O hay que defenderlo varias veces También puede ser Porque también me dieron puntos No tengo idea Es que decía safe Recover ¡YES! Las habilidades son poderosas ¡Vulnerables! 16, 15, 14, 13, 12... Tienes que proteger a eso Si, pero... ¿Lo está atacando o...? Si, pero tienes que... Tienes que... Tienes que matarlos tú a eso No, no, pero está atacando un bicho gigante Se le ha montado encima No, no está atacando un bicho gigante Lo que estás intentando... Lo que tienes que defender es a los demás O sea, lo que tienes que matar es a los demás Los otros se encargan de eso No, no, no vino a más nadie La segunda vez no vino a nadie Y el grande ese Es que se le montó encima Hicieron un movimiento raro así Como una película guarra Y... Incrementa... Incrementa tu foco Al cien por cien Y... 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 ¿Qué pasa? ¿Para ver? ¿Vamos a caer en el principio atrás? No, yo creo que está haciendo un resumen Bueno Ah, vamos a caer en el principio atrás, ¿eh? ¿Qué? ¿Otra vez? No, espérate, no, no, no Espera, espera, espera Yo creo que esto es... Voy a ir atrás ¿El display name? Es el nombre, ¿no? Si... 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 Lo voy a dar aquí, a ver... Yo creo que esta vez... Lo que hace es que no nos explica... Eh... Lo que ya viste antes Espera... Ah... Si... Es la segunda parte porque tienes 4 puntos de skill Dale a control para que veas ¿En serio? ¿Cuántas partes son tutoriales? ¿En serio? Yo creo que son 2 troncos Si... O... O... ¿Y esta parte? No, no... Porque... Es que nos dio los puntos de skill Fíjate los puntos de skill Si, pero es que no salí espertamente Bueno, tengo que hacerlo otra vez, si no salí Si, si te sale lo tienes que volver a empezar ¿Todo entero? Es lo que yo entendí Voy a salirme yo No, 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 no Fíjate, no salgas porque tengo que pasar otra vez Espera, espera A ver...